Decirles que estoy muy contenta porque regresé a mi distrito como lo había hecho, como había hecho un compromiso en el periodo de campaña, regresando a las comunidades, empecé por comunidades rurales, recorrí coyotes, la campana, San Jerónimo, 1010, la ciudad, Pueblo Nuevo y he estado recorriendo constantemente con entrega de apoyos invernales y pues aguinalos para todos los niños. Creo que es un compromiso que uno tiene también pues como diputado y también muy contenta porque reconozco la labor de la señora Terri Álvarez del Castillo. Tuve la fortuna de acompañarla a varios recorridos y pues sin duda alguna tenemos que reconocer que es una mujer muy social y siempre ayudando a los que menos tienen. El día de hoy continuaré con recorridos, el fin de semana estaré en recorridos, pasando el 24 continuaré con recorridos para poder pues alcanzar también a recorrer la parte de aquí de la capital y así poder demostrarle a la gente que estamos cumpliendo. ¿Cuáles son los problemas a solucionar en esa zona, en esa zona? Pues bueno, yo creo que hay más necesidades en las comunidades rurales y sobre todo la gente muy contenta porque a pesar de que son comunidades muy lejos piensan que uno no va a regresar y estuvimos presentes también con la señora presente dándoles apoyos y bueno, vamos a trabajar fuertemente las necesidades más grandes de Pueblo Nuevo y esperando que el año que entra sea un año mejor y sobre todo pues apoyando mucho a nuestro gobernador para que pueda seguir apoyando a todas esas comunidades rurales. ¿El tema del agua contaminada que se había estado hablando ya se ha solucionado? Pues ya se está en proceso, vamos a llevar algún tipo de apoyos también para almanecimiento de agua y en otro tanto vamos a llevar algunos filtros también para limpiar el agua. Ya hemos estado trabajando, yo he estado en reuniones con las dependencias correspondientes para poder buscar una solución pues completa y que le dé beneficios a la gente de Pueblo Nuevo. He estado muy al pendiente, yo creo que el año que entra va a ser un año pues de mucha apertura y sobre todo de mucho apoyo para la gente que más lo necesita y estaremos trabajando en ese sentido.